Silla tan quieta como si nada Se queda tranquila, retoja a mi hija y me habla Bonita yo sé que has venido a decir que me extrañe Bonita tus ojos parecen hechos de cielo Y el aire te trae como una fragancia Y así, sin respirar, bajan las olas La próxima vez que te vea Será entre mis brazos Que sube este blanco Que arrapa tus pupilas Son grises y llueve Y cuando hay tormenta Son negros tus ojos, mi vida De nubes y blanco Que arrapa tus pupilas Son grises y llueve Y cuando amanecen Parecen de cielo tus ojos, mi vida Yo sé que un recuerdo profundo de amor Nunca muere Que vive por siempre y te esconde entre lo inexplicable Tal vez el Señor conseguió tan perfecto deseo Tal vez preferiste volar Y ser libre Y tarde o temprar Realizarás ese sueño Me enlazco a mi hija Con tantos te quiero Y así, sin respirar Badan las olas La próxima vez que te vea Será entre mis brazos De nubes y blanco Que arrapa tus pupilas Son grises y llueve Y cuando hay tormenta Parecen de cielo tus ojos, mi vida De nubes y blanco Que arrapa tus pupilas Son grises y llueve Y cuando amanecen Parecen de cielo tus ojos, mi vida Hechos de cielo ¡Gracias!